Entonces si restamos el promedio menos la medición de muestra significa que obtenemos unos decibeles que fueron aislados O sea que estos 86 no pasaron 4,33 decibeles y así con todos los materiales Entonces lo que observamos es que el granito como habíamos visto fue el que más aisló Y el que más aisló por sus dimensiones fue el que menos aisló El vidrio y el porcelanato se comportaron más o menos de manera igual Y el agromerado un poquito menos que el vidrio y el porcelanato Entonces ahí podemos ver el comportamiento de los materiales En cuanto a cuántos decibeles fueron aislados en un promedio Simplemente como algo preliminar Ahora sí calculando el coeficiente de absorción Tenemos que ese coeficiente de absorción Pues primeramente debemos hallarlo a través del coeficiente de transmisión Y ese coeficiente de transmisión es justamente hallando la intensidad transmitida Que es la que estamos tomando del promedio Hicimos el promedio, pues tenemos que hacer un promedio porque no podemos utilizar las tres Si no se nos hace más largo el trabajo Pero es la primera que hacemos como la muestra de control Y luego la incidente Que es la de cada material La que en realidad incidió con el material La que se interpuso entre lo que se transmitía Y lo que se recibía Esa es la incidente Luego Para ese coeficiente Entonces ese es el coeficiente de transmisión Que es este de acá El coeficiente ya tenemos uno Entonces de esta fórmula Para el cálculo de coeficiente Despejamos entonces el coeficiente Este de acá Entonces el coeficiente de absorción Es el coeficiente de reflexión Que buscamos por muchas bibliografías Y no conseguimos El coeficiente de reflexión Pero la IA Nos dio Una referencia de los materiales Y el coeficiente de transmisión Que ya Nosotros lo habíamos Ya lo habíamos Calculado anteriormente De cada uno de los materiales Bueno que lo tenemos que calcular Porque ya tenemos los resultados Del transmitido con el incidente Y ya tenemos que calcular Bueno Entonces Como nos hace falta El coeficiente de reflexión Le preguntamos entonces A la IA Como en español No conseguimos Entonces Nos tuvo que hacerlo en inglés I need the acoustic reflection Que efficient Of some building materials De algunos materiales Él nos dio de algunos Luego pues No los conseguimos Los del granito Ni la Ni la del Lomerado Ni la del Porcelanato Que no estaban acá Entonces Le preguntamos específicamente Y no los dio Entonces Él siempre nos da un estimado Y nosotros pues Estamos utilizando El mayor De todos estos Entonces Esto fue el homologo Que nosotros Utilizamos Sin embargo Él nos dice Que estos valores Son aproximados Dependiendo de Muchos tipos de composición La composición exacta El Espesor El tipo de superficie La frecuencia En la que Se está probando También se tienen Que probar En diferentes Frecuencias En las que Necesitemos Pero pues Es un estimado Ahora sí Calculamos La intensidad Transmitida Sobre la intensidad Incidente Dividimos Y aquí tenemos Ese cabo Especial ¿Vale? Luego Ahora sí Sumamos Sumamos Perdón Este es el resultado Este es el resultado Sumamos Sumamos Y lo que nos da Esto le restamos ¿Sí? Entonces lo sumamos Y restamos Menos uno Y sería Cero coma cero uno Más cero coma cincuenta y tres Más cero coma cincuenta y tres Sería Uno Coma uno Cincuenta y tres Menos uno Cero coma cincuenta y tres Y eso es lo que justamente Pues Son los valores acertados Entre cero Y uno ¿Sí? Cero y uno Son valores entre cero y uno Es el coeficiente de absorción Entonces Hicimos pues bien El ejercicio Ahora vamos a hacer una gráfica En los que nos damos cuenta Que En Estos coeficientes Nos arrojan Que el que tiene más absorción Es el aglomerado Pues sí Tiene sentido Porque es el que quizás Refleja El que va a absorber más Y además que dice Que es el que tiene más absorción ¿No? El aglomerado Cero coma tres ¿Sí? Es el que tiene más Que más refleja el sonido Si tiene algo de sentido Que el aglomerado Pues vaya a absorber más El sonido El fibrocemento en este caso Pues dio más bajito Quizás por esas condiciones De las dimensiones Del Del espesor Por haber pasado más sonido Y más o menos El porcelanato Y el granito Se mantienen Muy parecidos Y tiene mucho sentido En conclusión Bueno Al principio Pues no Podríamos decir Que solamente Tomando Los decibeles Que fueron aislados Si además Hay que tomar en cuenta Que Esto Tiene algo que ver También con Con los Decibeles Que se toman En cuenta Cuando se reflejan En los diferentes En las alturas Del sonido 440 2000 O 100 Pero aquí Nos dio cuenta Que el granito Fue el que dejó pasar Más sonido El que no dejó pasar sonido Y el porcelanato Fue el que menos dejó pasar sonido Y en este caso Pues El aglomerado Es el que más Absorbe El sonido En el caso De que No deja pasar Pero estuvo Más o menos Dentro de esos Promedios De los demás Materiales Que no dejaban pasar Esos son los resultados Que nosotros tenemos Por un lado De los Decibeles Que fueron aislados Y el coeficiente De absorción Tomando en cuenta Por supuesto El coeficiente De 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 coeficiente, tomando en cuenta esos dos coeficientes, podemos llegar a esta conclusión, no solamente con esto, vale, muchas gracias.